Esta tarde de lunes es el momento de hablar del tiempo. Así que vamos a hablar de inmediato contigo, Pedro, para que nos cuentes. Tenemos aumento de temperaturas el día de mañana y el miércoles, pero después baja un poquito más ese termómetro. Vamos a comenzar ese momento del tiempo y lo hacemos con este vistazo a las condiciones actuales en la ciudad. Tenemos bastante nubosidad, incluso la nubosidad se queda con nosotros a corto plazo. Señor director, vamos a enseñarles a todos nuestros amigos los titulares meteorológicos. La joya va a ser para mañana, las lluvias para el resto de la semana y el fin de semana celebramos a mamá. Aunque existe la posibilidad de alguna lluvia llegando a nuestra área, no va a estar pasado por agua el día de las madres. 70 grados, 71 grados hacia la zona metropolitana. La nubosidad se queda con nosotros durante las horas de la noche y también para esta próxima madrugada. El día de mañana, como les digo, es una joya desde el amanecer hasta las horas de la tarde. Vean, empezamos el día en los 60 grados, por la tarde marcamos 77, 78 de máxima. Mucho sol desde el amanecer y también continuando el resto de la jornada. Mientras las nubes se quedan con nosotros, esta madrugada se despeja mañana. Hay actividad de lluvias hacia el oeste y suroeste de nosotros. Nada de esto tiene que ver a corto plazo con nuestra zona. Mientras, en partes de las planicias centrales del país, acá se concentra la posibilidad de tiempo severo. Existe aviso de tormenta severa y también aviso de tornado. Actualmente es una situación bastante peligrosa que está enfrentando esta porción de la nación y que todavía debe continuar durante las horas de la noche. En detalles, la inestabilidad empieza a llegar a nosotros el miércoles, pero el miércoles va a llover comenzando ese día. O sea, entre las 5 o 6 de la mañana es que tenemos la amenaza de lluvias. El resto del día miércoles se va a estar despejando, pero el jueves sí tenemos la posibilidad de lluvias llegando a nuestra región desde el amanecer hasta las horas de la tarde. En detalles, vean ustedes el miércoles 6 de la mañana la posibilidad de lluvia, alguna tormenta eléctrica localmente fuerte entre las 6 y las 8 de la mañana por el sur de nuestra área y ya después, el resto de ese día se va a estar completamente despejando en nuestra región. Pronóstico extendido para los próximos días, 78, 81, descenso de temperaturas el resto de la semana. Y vean el día de las madres, por el momento existe la posibilidad de alguna lluvia, ese fin de semana, el sábado, con algo de nubes y temperaturas en los 67 y hasta los 68 grados. Esto es todo lo que tengo en cuanto a la información meteorológica, justo a tiempo, con el tiempo.